Cada Skirla es un reconocimiento en inquebrantable determinación. ¿Empezamos? ¿Qué regalo tan curioso? Supongo que la intención es lo que cuenta. ¿Qué regalo tan curioso? Supongo que la intención es lo que cuenta. ¿Qué regalo tan curioso? Supongo que la intención es lo que cuenta. Buena suerte, diviértanse. No suelo presumir, pero haré una excepción esta vez. GG, pero solo los ganadores reciben trofeos. Buena suerte, diviértanse. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.